No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No hieras a nadie, y reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo se brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días ¿Qué están tomando? Cuéntenme, yo matecito, recién empecé Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Porque mientras amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte, y la paz es vida Mi breto de siempre es tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Yo también, Pau Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Hola, Dami Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me deja cicatrices Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto lo amo Desde el día en que lo vi En su cuerpo me perdí Ya yo vivo enamorada Que me van a hablar de amor Si yo nunca lo he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Para él, vale Si yo nunca lo he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a tu lado No me importa si sufrí Esta pista se escucha como yo Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada Ni su sentir Jepa Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Estalla de dolor Como evita Que se fracture en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Tendidas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Hola Juan Pío Hola Noé Hola Má Y bueno Esto viene para Filo A Filo que le gusta Fito Paez Se me hacía tarde Ya me iba Hola Juan Pío Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando me di cuenta Estaba viva Viva para siempre Y de verdad Hoy compré revistas En el metro No pensaba en nada Nada más Y caí Que al fin Esto es un juego Todo empieza siempre Una vez más En la cuarentena De a mí Y a rondar 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 Mi amor Yo no te voy a detener Si eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que yo a ti te di Pero es que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que yo a ti te di Menos que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Y eso fue la mi amiga Tessy Sin querer te lastimé Sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días Donde caen los días Si al final abrazarme al dolor no nos deja brillar Eso suele pasar, eh Dime qué será Qué será de los dos cuando pase la vida Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol Y como dice Y nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor Sí, sí, a mí Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Solo sé Que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que al final nunca sé dónde voy Pero sigo camino Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol Y nada es para siempre Hola, Jessy Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Buenas, hermanita Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí Y me muero por vos Gato Me muero de amor Hola, Jorge Paleo Me dañó tu risa Dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Hay que cuidar a todas las flores Que encontramos en este camino de la vida Hace una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ya casi pálida Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De peta los dormitos De peta los dormitos A la que cuido Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy la dueña soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rode el color Para que nunca se vaya Nunca me sale A ver si le sale a ustedes No De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno Se vaya Para mí, llancito Te pedí Con mi fuerza El universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Te soñé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos Te llamaban A un ladito De la cama Te soñé Presentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Solely es mi hermana Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Hola, llancito Te amo Vení, Nico Te encontré Vení Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido 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 En ti Convertido En ti No sé por qué se cortó A ver Él enseguida se duerme Saluda a Ian Que está ahí A los chicos Hola chicos Allá Acá Nico Mirá Acá Acá Un saludo para Ian Que está allá De Nico Ahí está la llave Pero con onda La de Hit La voy a buscar ahora en internet Pela La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llega azul Con tu inmensa luz Y te declaras sueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le hace A mi corazón Ay los veo a todos y me muero de ganas por estar En cualquier lugar No sé Cortando la calle Y cantando en la calle O comiendo un asado Con todos Que bajón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Y la noche parece un desierto Y la noche parece un desierto Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le hace a mi corazón ¿Por qué puedo callar mis palabras? Para oírte en el viento hablar Porque puedo soñar Para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le hace a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le hace a mi corazón Fíjate que todos los que están conectados En este momento Son esos que Me hacen bien y nos hacemos bien Y los extraño mucho Tengo un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces Vine a presentarme Te vi, no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despertó Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y como dice Que sea como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin dudas daría mi vida Perdóname si al verte quedo sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Me sueño despertó Te ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sea como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Cosita preciosa Esto les extraña bastante a todos Nos veíamos muy seguido y bueno Y a los que no nos veíamos seguido Ahora se extraña también más Hay varios que nos encontramos todos los jueves A ver si me sale No las se saben, ¿no? Estoy loca Yo ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Voy buscando algo Algo no me importa qué Que tenga algún lado Algo que al menos venga bien Si te estás sintiendo sola Me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú y el mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste mis brazos Vigilando aquel momento Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardaba para mí Si pudiera Volver a nacer Debería cada amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que este loco De a poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Linda, ¿no? ¿Qué entienden por este tema? Mientras escriba, men El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a verte así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera Volver a nacer Te vería Cada amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que este loco De a poco se olvida Por mucho que pasen los años Se largo en su vida Para mí Hay corazón, corazón, corazón Que si no me avisas Yo estaré esperando Hay corazón, corazón, corazón Que si tú no vienes Yo de aquí me marcho Hay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven Sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven Sacúdeme la vida ¿Y cómo dice desde allá? Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Sigue, sigue Es casi imposible Echarte al olvido Es por un motivo Que te necesito El día que vuelvas A tomar más coraje Te llamo a tu casa Para compensarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Quisiera alcanzar Lo que soñé Tu sombra y mi sombra Otra vez Dando vueltas Por el mundo Quisiera alcanzar Lo que soñé Tu sombra y mi sombra Otra vez Juntos Muy linda canción No la conocía Mi gata Neubal Hugo Hola, Huguito Ya me parecía No me salía ningún mensajito No me subís el ánimo Ay, qué bueno Porque yo lo tenía más abajo Que un subte Chicos y chicas Ay, habías pedido A Camila Nunca canto de Camila Pero a ver El tema le gusta A Huguito Lo canta Huguito Voy De nuevo Recordando lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mí no queda espacio Para ti Y Y Y Y El tiempo hizo lo suyo Y comprendí Las cosas no suceden Porque sí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño luego Y te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco El tiempo que perdí Y hoy estoy mejor Sin ti Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Cualquiera estoy Haciendo Tú Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti 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 Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Yo canto la de Ángela Y los Cadiz Por eso no la sé Pero está bueno, ¿eh? Yo sabía que no llegaría Yo sabía que en una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores Problemáticos Como tú Como yo Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores Que solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Enciende tu motor Yo soy tu dirección Hola, la, la, na, 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 na Hola, Mari Las calles de mi amor Quitaron el sol Na, 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 na Vení, vení, vení Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti ¿Quién es quién? Hugo Con más velocidad No tardes en llegar Na, 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 na Las calles de mi amor Quitaron el sol Na, 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 na ¿Quién tú y vos decís? Vení, vení, vení Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Para todos Dale, que no sabes quién es Twiggy, Huguito ¿Qué hace el pendex? Esta es Twiggy, mirá Malísima igual es la La pista Esto es Twiggy Bajo la luz de la luna Me diste tu amor Ni tan solo una palabra Una mirada bastó Yo sé Que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna Yo te amé Esta la cantaba con mi hermana Los Caraboceros Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Hicimos el amor Tu cuerpo entre mis brazos Se abrió como una flor Yo sé Yo sé Que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna Yo te amé Yo no pensaba Ni pude imaginar Que todo lo que empieza Tiene un final Tiene un final Bajo la luz de la luna Me diste tu amor Ni tan solo un final Ni tan solo una palabra Ni tan solo una palabra Una mirada bastó Y yo sé Y yo sé Y yo sé Que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna Me dijiste adiós Con lágrimas en la cara Me rompiste el corazón Yo sé Que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna Yo te amé Bueno, vamos a darle el paso A Carlos Aute Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Dale Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa Que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Y unas fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Marc Antony Esta Esta, esta Jiméne Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Es a mí y en quien piensas Recuérdame 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 Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote Tranquila Sin rincón Y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Sí, huí, me acuerdo Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome Tranquila Sin rencor Y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Que mi alma fue tatuada en tu piel ¡Qué temaz! ¡Qué temaz! Ay, 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 oh Uh, 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 uh Ay, 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 oh Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras en tu sentimiento Y en el sutil abrazo de la noche Y como dice Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimento Y que despierta del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica en su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note usted Que al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más De veinte Notelo así de repente Que es usted Que es usted la malgada perfecta Entre experiencia y juventud Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes al revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco Te conozco cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le hace contar Sé que odias la rutina Un poco más Que a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas Antes de que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas Para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagino esas charlas Que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes Te has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Y hasta se me hace extrañar Dime si él Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Que dejaste en libertad Que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Y hasta podría jurar Que mueres Que mueres Para Jime Para Jime Hoy volví A dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta De querer Nos vemos No, no No, no, no